A pocos meses de celebrar su primer aniversario como marido y mujer, Carolina Monge y Alex Lopera han elegido la isla de Ibiza, para disfrutar de unas relajadas vacaciones en pareja en el que está siendo su primer verano de casados. Demostrando que están viviendo una etapa muy bonita en su relación, la pareja eligió una de las playas más conocidas de la isla, para disfrutar de una jornada muy relajada en la que aprovecharon para presumir de complicidad. Tras varias horas tomando el sol, la pareja decidió darse un baño para bajar la temperatura. Y lo hicieron utilizando una de las pasarelas y escaleras habilitadas para el baño. Compartiendo algunas muestras de cariño entre ellos, Carolina no se olvidó de las gafas de bucear para poder disfrutar del baño con mayor comodidad. Siempre muy cuidadosa con su vida privada e intentando mantener sus relaciones personales alejadas del foco mediático. Carolina ha decidido mantenerse en un segundo plano tras el fallecimiento de su entonces pareja Alex Lecchio, cuando la pudimos ver muy cercana con su familia política, en especial con Ana Obregón con la que mantenía una relación muy especial. Con el paso de los años, la joven rehizo su vida al lado de su actual marido con el que contrajo matrimonio el pasado 7 de octubre, en una romántica ceremonia en la Costa Brava que se alargó durante varios días. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.